El gobierno del PSOE al frente del ayuntamiento está acabado y completamente histérico. Los socialistas tratan de desviar el foco de la exención del IBI de la sede socialista firmado por Luquero con un asunto que no tiene ni pies ni cabeza, además de ser radicalmente falso. Es cierto que, como todos los concejales, dispongo de una tarjeta de aparcamiento que utilizo cuando acudo a un acto corporativo o algún asunto relacionado con mi trabajo como concejal. El resto del tiempo pago mis tickets de la hora, como cualquier otro vecino y lo hago por coherencia y porque considero que es lo justo, pero además lo hago desde la aplicación así que no es que lo diga yo, es que lo demuestran los tickets. Concretamente desde junio de 2019, es decir desde que soy concejal hasta que renové la aplicación del móvil en abril de este año, con varios meses además de confinamiento. Hemos pagado 254,7 euros por 260 estacionamientos, más alguna multa que ha caído porque se me ha olvidado renovarlo a tiempo y que también pago como queda reflejado en los movimientos. Esto supone la mitad de lo que el PSOE ha pagado por el IBI en los últimos 17 años. En octubre del año pasado, en la única reunión que he mantenido con la alcaldesa en los dos años y medio de mandato, me comentó que había visto un familiar con uno de mis coches. Le expliqué que otro de mis familiares estaba hospitalizado, quienes conocen a mi familia saben a lo que me refiero, y que lo compartíamos entre mis reuniones y las visitas al hospital. Luquero no le dio la mayor importancia y es que ahora dolida porque hemos desvelado que ha firmado un decreto para quitar el pago de IBI a su partido, el Partido Socialista lo usa políticamente. Dudo que nadie del equipo de gobierno del PSOE Izquierda Unida pague más ticket de aparcamiento que yo. Es más, creo que hay personas del equipo de Luquero que no pagan ni uno porque los que pisamos Segovia, los que vivimos Segovia, menos vemos quién va en coches oficiales, cómo, cuándo y a qué horas. Nosotros lo vemos y las redes sociales lo reflejan cada día. Como les decía, sacan este tema de hace un año, un asunto personal para ocultar que el Partido Socialista tampoco ha pagado el IBI en su anterior sede. Es que me lo reconoció el propio Aceves el pasado viernes. El secretario provincial del PSOE dijo lo contrario que comentó a los segovianos y a los medios de comunicación a sabiendas de que mentía en una nueva tomadura de pelo del Partido Socialista a la ciudad y a los medios de comunicación. Que sepan que no vamos a parar y que el pasado viernes pedimos ya en el ayuntamiento todos los recibos de IBI que ha pagado la sede del Partido Socialista. Que ya sabemos que no va a haber ni uno en los últimos diez años. Que sepan que vamos a llegar hasta el final del asunto de los IBI de la sede del Partido Socialista, al igual que lo hicimos con el caso Trípode y el caso Aguiar. Gracias. 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 Gracias.